La ecuación de la recta es igual a mx más n, ¿no? Y tú, y si yo te doy dos puntos, ¿cómo sacas tú la ecuación de la recta, guapi? No, te doy dos puntos. Uno, tres, y cuatro, nueve, por ejemplo. Venga, un punto cualquiera, no, tienes dos. ¿Y qué hago con él? Pongo tres, igual a n por uno más n. Muy bien, ¿y? Ahora, ¿qué pasaría entre a n1 dividiendo? ¿Qué? No, hay otra forma. No, hay otra forma, no. Coger otro punto y hacer lo mismo. Nueve igual a m por tres más n. Y hacer la ecuación. ¿Así te han enseñado a ti? Entonces. Yo lo siento mucho, pero yo te voy a enseñar cómo lo hacemos los que sabemos. Que es usando la ecuación punto pendiente. Y igual a y sub cero más m por x menos x sub cero. Y la pendiente se calcula restando las componentes y entre, y dividiéndola entre las componentes x. Y eso es lo que hay. Y así es como lo hacemos los que sabemos. Entonces, si yo te doy esos dos puntos, tú calcula la pendiente, que sería. Nueve menos tres. Partido cuatro menos uno. La pendiente es dos. ¿Vale? Y ahora, para sacar la ecuación de la recta, te coge el punto x cero y cero. Y sustituye igual a y sub cero, que es tres, más la pendiente, que es dos por x menos uno. Te queda que y es igual a tres más dos x menos dos. O sea, que y es igual a dos x más uno. ¡Hala! A hui y a tiramilla. Pero tiene que saber la de la pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias!